High quality on the beat Lo fuera del planeta, no, no soy de Pluton Soy de las H, no estoy hablando de Hilton De la cabeza, pie filoteado de Louis Vuitton Frontean de hoteles y todos son de Groupon Soy quien va a jugar pa' cuando jugaba en Newcom Siempre estoy tirado en el verde como un Cruton Tengo la grasa que no se saca con Google Y la cabeza el bicho como Jimmy Neutron Y yo, ah, la pangoloso y alélico Por eso tengo una con ella en México Me da la receta así como a un médico No, no hablamos con Federico Tengo a tu puta en una llave, flow crichérico Flow puro como un kilo de perico Todos los míos tan corrientes como perito Cuatro pa' la caja de pecho, ese ni grito Si quieres verme, llama a Joselito No me llames, yo te llamo, eso siempre digo Tengo pa' de haters, yo no tengo enemigo Solo tengo hermano, yo no tengo amigos No estás cabrona, ya siento que estoy en Pluton Tracy McGrady pa' cuando jugaba en Houston De la cabeza a pie, fila, te otro es Louis Vuitton Tengo a tu güey bien que se' brincando en el futon No ronque, golden steak, que llegaron los pistons Pa' el 2004 vengo a la conricho a la Milton Hasta la undertaic que le hacemos la tombstone Ya por ti o dijo que eran dos maleantes de cartón Ey, ey, 25 y ya me hice rico Me ven brillar y se ponen histérico Andamos frozen, ya me ven y dicen let it go Ven roncame en PR, no en Cornérico Y mientras me pese el tiempo yo menos confío Siempre con Judy puestos aunque no haga frío La Ramuiza y Mercedes que nunca los guío Más cabrón que yo, loco no he nacido Mencioné mi nombre pero sin saber Estamos bendecidos a tener mal poder Holyfield dominando, me quieren morder You can't see me, hueputa, no me pueden ver High quality on the beat